Cuando te encuentres a solas Al final de la noche Con el silencio a tu lado Dile a tu corazón Que yo te amo Entre tu almohada y las sábanas Entre el descanso y tu sueño Si aparezco en ellos Dile a tu corazón Que yo te quiero Dile a tus labios Que le entrego mis pasiones Al besarlos Dile a tus manos Que te tomo y te llevo A mi lado Dile a tu vida Que te doy mis sentimientos Sin pensarlo Sin pensarlo Que no se te olvide Dile a tu corazón Dile a tu corazón Dile a tu corazón Dile a tu corazón Que yo, que yo te amo Si no aparezco en tus sueños Si no aparezco en tus sueños Dile a tu corazón Dile a tu corazón Dile a tu corazón Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo te amo Dile a tu corazón Dile a tu corazón Dile a tu corazón